Atención, pregunta. ¿Por qué es salado el mar? ¿Lo sabéis? No vale buscarlo en Internet, ¿eh? El mar es salado por tres motivos. El primero, por las alas que hay en la Tierra. Pero están en la Tierra, diréis, y es verdad. Lo que pasa es que cuando llueve... ...el agua se lleva todas esas alas hasta el mar. Pensad que eso lleva pasando millones y millones de años. Segundo motivo. Por el calor que desprenden las grietas del fondo de los océanos... ...que disuelve los minerales. ¿Y qué sale de los minerales? ¡Exacto! ¡Sal! Pero todavía hay más. Y aquí va el tercer motivo. Porque en los océanos hay volcanes acuáticos... ...que también aportan parte de la sal al agua. O sea, que si lo pensáis, la pregunta no es... ...¿por qué es salado el mar? Sino, ¿por qué no es más salado cada día? ¿Se os ocurre por qué puede ser? Porque la sal de los océanos va formando nuevos minerales abajo, en el fondo. Y eso pasa a la misma velocidad a la que va entrando nueva sal. Es un círculo perfecto. Siempre hay la misma sal en el agua. Es más, sabemos que el mar ha sido exactamente igual de salado... ...durante, atención, 200 millones de años. ¿No es una pasada la ciencia? Pensadlo, la próxima vez que vuestro primo os quiera hacer una aguadilla. ¡Suscríbete al canal!